Queridos amigos, qué gusto que nos permiten entrar una vez más a sus hogares. Hoy vamos a tener un tema muy especial por dos motivos. Primero, porque hoy estamos cumpliendo un año del programa en el aire. Empezamos en diciembre, si mal no recuerdo, el veintitrés de diciembre del año pasado, y se nos ha ido volando, y lo cual pues les agradecemos a todos ustedes que nos estén acompañando en todo ese tiempo y que nos sigan acompañando. El segundo tema, hoy vamos a estar hablando sobre la Navidad vista con los ojos o desde la perspectiva de San José. Es cierto, el año dedicado a San José ya terminó, pero quisiéramos que fuera una especie como de broche de oro, terminar este año de San José dedicándole una reflexión sobre cómo podemos ver este periodo tan hermoso que estamos a punto de pasar, pero viéndolo desde la perspectiva de San José. Sin más, nos acompañan Sister Yanis, que va a ser la protagonista el día de hoy, Marina, Guillermo, y Bernardo, porque de una de otra forma, al ser madre de la casa de San José, o madre de San José, no sé, ahorita ya me lo va a corregir, pues con mayor, tiene un mayor peso, y sabe todo, pues tiene un mayor conocimiento y cercanía a San José. Sin más, les dejo con Sister Yanis, y bienvenidos. Gracias, Jorge, y gracias por darme esta oportunidad de hablar de nuestro párroco, digo, patriarca de nuestra congregación, las hermanas de San José. Él es para nosotras, las hermanas de San José, nuestra inspiración. Y recién tuve la chance de escuchar una plática de una de nuestras hermanas, muy, muy involucrado en lo de estudiar los fuentes históricos de nuestra congregación. Y las palabras que voy a leer vienen del inicio de nuestra congregación, de 1650, y de un padre jesuita que nos guió a nuestra fundación. Y son muy similar a la espiritualidad de los jesuitas también. Pero esta es la finalidad de nuestra congregación. Para declarar brevemente el fin de nuestra pequeña congregación de San José, las hermanas que pertenecen a ella, recordarán que son una pequeña comunidad consagrada a la Santísima y increada Trinidad de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la santa y creada Trinidad de Jesús, María y José. Entonces, esta vida de las dos Trinidades es nuestra fundación. Y creo que nos puede ubicarnos al lado de San José con su mirada atento a María y al bebé Jesús. Jesús. Primero, dice que somos una pequeña congregación. José es un hombre humilde y la congregación era para ser humilde. Algo ordinario, algo de la vida cotidiana en donde trabajamos para nuestro pan del día, igual a San José, y no tenemos sitios de honor, sino estamos en medio del pueblo. Cuando empieza la consagración a la Trinidad Santísima y increada, empezamos otra vez es lenguaje de 1650. Por el honor de Dios, el Padre, que es el modelo de nuestra perfección, deben profesar en todas las cosas para buscar lo más perfecto. Aquí esa declaración de ser perfecto viene del evangelio de Mateo, en donde dice ser perfecto como Dios es perfecto. Y no es perfección en la manera de que hablamos hoy en día, de estar sin imperfección, sin error, no. Eso quiere decir entero o completo, que tenemos que estar enteros y completos en nuestra vida aquí buscando el Señor, quien es el más perfecto, el más entero, el más completo, en su unidad en la Trinidad. Lo que es más importante de todo lo que lo voy a decir hoy es esta frase, por el honor de, en nuestra consagración a la Trinidad, usamos la palabra por el honor. Y esto sí viene de la lenguaje de los jesuitas. Y en el diario de San Ignacio, él usa la palabra acatar, acatamiento. Es decir, que cuando yo estoy al lado de San José, y él está mirando con su mirada a esta revelación, revelación tan profunda de Dios hecho ser humano por la respuesta positiva de la Virgen María. Todo ese misterio lo acata, lo cautiva. Y él, su mirada está fijo en este misterio. Él, mirándolo, como dice, lo que nosotros contemplamos, lo llegamos a hacer, lo convirtemos. José, mirando este misterio, él se convierte en lo que contempla. Y eso es para las hermanas de San José, nuestra finalidad de ser lo que contemplamos. Y cuando yo miro en mi pesebre, preceptio que tengo abajo de mi árbol, por primera vez, preparando esta lectura, por primera vez, yo miro a San José y entiendo su mirada, por primera vez. Su mirada es que el misterio de Dios hecho hombre lo cautiva. Él está acatado por este misterio de Dios. Y su única su única respuesta y nuestra única respuesta puede ser reverencia. Reverencia para este gran misterio. San Ignacio puede mostrar, puede imaginar cómo es la escena mirando el retrato de Murillo. Es un ejemplo de muchos, tenemos muchos, pero eso me tocó, porque para mí San José parece ser como era San José. No es un hombre viejo. Y también está mirando tanto al bebé como a María. Con reverencia en la presencia de Dios. Él tiene lo que San Ignacio también describe mucho. Y esta es una sensación sentida de Dios. No es nada que conoce solamente con la cabeza. Es una sensación sentida de Dios en nuestro medio. Es una experiencia religiosa. Y este Dios no está en los cielos, sino está porque Cristo nació. Está aquí en todos los lados. Está en todas las cosas. Este nuestro Dios está en toda la existencia. Y por eso decimos como hermanas de San José, que su amor es inclusivo. El amor de Dios está ahí en todo y por todo. Es inclusivo. Y también tenemos que tener el amor inclusivo. Y por eso buscamos a la consagración para el honor de Dios, el Hijo, que se despojó de sí mismo por nosotros. Imagina José mirando el bebé pensando, Dios salió del cielo y se despojó para aquí, para estar aquí con nosotros. Y por nosotros. También que nosotras deben ser despojadas de nosotros mismos, entregando toda nuestra voluntad y toda nuestra vida al profesar la más profunda humildad. Y eso es lo que José hizo, ¿no? Y es nuestro modelo como hermanas de San José, de despojarnos, entregándonos a la voluntad de Dios y nuestra vida, en nuestra vida profesar la más profunda humildad. Como Jesús se humilló, nosotros nos humillamos. Y eso no fue el rol de José. Él sin entender, porque no entendió cómo María podía haber sido impregnado, hecho embarazado. Pero él despejó, yo imagino que él quería un bebé con María, pero él dejó eso al lado y aceptó este, el hijo que él tuvo con María. No su voluntad, pero la voluntad de Dios. José no llamó atención, no escuchamos sus palabras en la escritura, no toma un rol muy grande, como Pedro, por ejemplo. Pero sí, en esta humillación, tuvo un rol de hacer presente entre nosotros el gran amor de Dios. José miró y podía ver en este bebé Jesús el amor derramado de Dios. Un amor que se da y nunca para. Un regalo dado y siempre regalando. Un amor cuyo largo, ancho, alto y fondo fueron revelado en Cristo. Y la vida de Cristo y la muerte y resurrección de Cristo. Nosotros somos, y José fue cautivado por y infundido del amor de Dios, que es fuente de nuestra espiritualidad y nos es un amor inclusivo y un amor activo. Nos lleva, como llevó José, nos lleva, como llevó José, a servir la Sagrada Familia con toda su devoción. Ese amor impregna todas las cosas para unificarlas. El amor que Dios nos regaló en Cristo es un amor que es totalmente unificador, que nos unifica en todo y con todo. Dios está en nosotros, nosotros estamos en Dios, o puede decir somos en Dios, y estamos el uno en el otro. Dios está, eso es lo que José nos muestra, y mira y entiende que Dios está en nosotros, nosotros estamos en Dios, y todos estamos el uno en el otro. Dios está en Dios, y todos estamos en Dios, y todos estamos en Dios, y todos nosotros tenemos esos momentos trascendentes. No todos pueden mirar al bebé Jesús y María llena de gracia a su lado, pero podemos descubrir la acción de Dios en nuestras vidas, y podemos recordar esos momentos. Tal vez ocurren mirando a la escena de la natividad. Y finalmente, por el honor de Dios el Espíritu Santo, quien es todo amor, las hermanas deben vivir de tal manera que su pequeña congregación pueda llevar el nombre de la congregación del gran amor de Dios. Y que en todas las cosas y que en todas las cosas y que en todas partes hacen profesión del mayor amor en la práctica diaria. Esta es la manera en la práctica diaria, él mostró el gran amor de Dios. Y nos inspira también en nuestra pequeñez, en nuestra humildad, nos inspira también de ser la gente del gran amor de Dios. No, claro, ahora, claro que no siempre alcanzamos ser ejemplos de eso. Claro que somos pecadores y fallamos. Pero sabemos que podemos pedir perdón y regresar a este momento trascendente. Después de hablar de la trinidad increada, nuestro fundador habló de la trinidad creada, que es también el niño Jesús y la gloriosa Virgen y nuestro glorioso patriarca San José. Y en San José uno puede ver la síntesis de los seis puntos, de los seis miembros, tres de la trinidad increada y tres de la trinidad creada. Todas las seis puntos podemos contemplar en José y ser convertido por su amor y ser captivado, captivado por las dos trinidades. Captivado y nuestra respuesta es reverencia y un amor activa. Oh, y otro otro punto importante, nuestro lenguaje de los fuentes dice que José. José, su amor era una caridad cordial en Francia y en esos días cordial era un licor y servía de medicina y también para dar vida. Y por eso esta caridad de José es, podemos decir, es estimulante, estimula en nosotros un gran amor con Dios y para Dios. Y con este amor y esta reverencia, todas las cosas contiene la posibilidad de Dios, de una comunión con Dios. Que mirando la caridad de José para Jesús y para María y la unión más perfecta posible entre ellos. Con esta completa caridad y compasión, nosotros podemos también estimular comunión. Entonces, ojalá que eso le da algo para pensar cuando estás mirando a José, cuando estás apreciando toda la escena y mirando a José, cuyo vista está fijada en María y el bebé, el niño Jesús. Gracias, Esther Yanis. Me encantó la reflexión. No sé si Marina, Guillermo o Bernardo quieran comentar algo. Pues la verdad es que nos deja sin palabras, hermana. Gracias, Guillermo. Era toda la inspiración de esa plática, de esa hermana. Ella está citada en los recursos que Bernardo va a mostrar. Bueno, pues yo estoy buscando profesores para la maestría en Teología y Acción Pastoral. ¿No se apunta a usted? Ha sido una... ¿Sabes qué? Me encanta tener internos para yo guiarlos y mostrarlos la manera de amarle al prójimo. Sí, realmente muy profundo todo lo que nos dijo. Ojalá después nos lo pueda casi casi enviar los apuntes para poderlos replicar. Ya después saldrá el Guillermito que todos llevamos dentro, es decir, el abogado del diablo. Bueno, que también tengo mis preguntas, pero antes de lanzar mis preguntas, dejo yo que Bernardo o Jorge o Marina digan algo. Bueno, sister, a mí lo que se me quedó muy grabado es ahora que nos empezó a hablar sobre el tema y que nos propone esta pintura de San José con el niño y con María. Y me queda muy grabado el hecho de que, pues primero un San José vigoroso que está ahí presente, en su rol de esposo, de padre, de jefe de familia. Y me llama mucho la atención también porque la mirada la mantiene sobre el niño y sobre María de manera simultánea. Entonces, eso creo que me ayuda muchísimo para meterme a la Navidad, pero desde la perspectiva que nos lo propone San José, esa mirada como muy directa. Sister, me hizo mucho reflexionar en la segunda parte porque primero las semanas anteriores nos maravillamos ante el hecho de que Dios se hiciera humano y quisiera hacerse tan frágil, tan pequeño, tan indefenso y que quisiera experimentar todo lo que experimentamos nosotros, seres humanos. Y eso es una maravilla, dejarse proteger por una mamá, cuidado por un papá. Pensaba en José que tenía que educarlo y a María que tenía que enseñarle todo desde como un bebé, desde un niño hablar, caminar, aprender y todo eso. Es una maravilla. Pero hoy, con lo que acaba de decir, me maravillo ante José y su actitud. Cuando dice reverencia, pero lo decía tan... Esa palabra de reverencia es como de... Me imagino la cara de José maravillado ante el milagro, que a lo mejor no puede comprenderlo como nosotros humanos, porque yo siempre le he dicho, María escogida sin pecado, escogida por Dios, Jesús pues es el hijo de Dios, pero José siendo un humano como nosotros, que somos padres y tenemos hijos y de repente Dios nos regala un hijo y nos maravillamos ante ese milagro de la vida. Cuando dice reverencia, me imagino la delicadeza, la profundidad, la admiración de tener algo tan grande frente a ti. Y como también lo estoy así proyectando en mi mente y viendo el cuadro, es algo para quedarse a meditar un buen rato, porque esa reverencia de la que habla de José, nunca lo había pensado de esta manera hasta hoy. Yo también. Yo no sé si los he comentado que interpreto para Alcohólicos Anónimos y muchas veces, como un señor dijo anoche, muchas veces un hijo tiene un padre alcohólico y nunca, nunca escucha las palabras, hijo te amo. Y yo puedo imaginar José diciendo eso mucho o mostrándolo por sus acciones. y cómo quería que los hombres que no pueden amar, que tienen amargura o algo dentro de sí, que podían entender el gran rol que es ser papá. y qué felicidad le da a uno amar a sus hijos y dejar que sus hijos sean su mayor felicidad. Creo que la idea que menciona Marina es muy profunda. Los que tenemos hijos, el día que nace el hijo, te quedas embobado viéndolo. Y puedes estar media hora viendo a tu hijo y se te cae la baba con cuidado de que no se te ahogue el hijo. Y tú dices, ¿por qué te maravillas tanto? Y creo que la palabra reverencia es lo que realmente tenemos. Obviamente a los hijos los tenemos que educar. Después, yo siempre digo que cuando son pequeños, te dices que me lo como a besos y después llegan a la adolescencia y te preguntas por qué no me los comí. Pero no dejamos de tener reverencia también por ellos, por el milagro que implica la vida y también por la gracia de Dios que es ser padre. Y yo sí creo que San José, en ese sentido, es modelo para todos los que somos padres. Definitivamente. Algo que me gustó mucho. Ay, perdón. Si quiere comentar algo, Sister Janice. Solo que iba a decir que imagina qué tan sacrificio era para José dejar de ser padre de sangre. Pero poder hacer ese sacrificio lo llevó a un conocimiento mucho más profundo de qué es amar a Dios y su hijo. Y yo me quedo con la misma idea de Marina y de Guillermo. Y la realidad es que cuando la estaba escuchando hablar, lo primero que me vino a la mente es, efectivamente, María es la madre de Dios y Jesús es Dios. Y siempre, muchas veces, vemos cuando hay algún tema de discusión o de conversación, pues siempre llegamos a esa conclusión. Es la madre de Dios o es Dios. Pero San José me hizo su comentario, me hizo asemejarme más a él y acercarme más a él. ¿Por qué? Porque él era como nosotros. Ni era madre de Dios, ni era Dios. Y por tanto, cumple una misión hermosísima que es tener toda la vida, toda su vida viendo presencialmente a Jesús y a María con la grave responsabilidad de cuidarlos, protegerlos, ayudar a Jesús a que tuviera un modelo masculino que le pudiera enseñar a trabajar, a ser responsable, que le fuera ayudando en todo esto. Y realmente, como católico, pues nos implica y nos ayuda a tener un mayor compromiso de ver que no nada más San José tiene esa responsabilidad, sino que todos nosotros, por ser parte de la familia de Dios, pues tenemos, más los católicos, tenemos esa grave responsabilidad de ver la eternidad viendo a María y sobre todo a Jesús. Es decir, nuestro trabajo es hacerles fácil su misión para que ellos puedan cumplir la misión redentora y en el caso de María, corredentora, ¿no? Sí, sí, correcto. Y nuestro rol es llevar, llevarle a todos a conocer ese amor tan profunda y tan inclusiva que es Dios en Jesús. A mí, siguiendo con las ideas de Jorge, lo que más me sorprende es que definitivamente, pues Jesús es Dios y María es la madre de Dios y María, además, pues tuvo sus gracias, le llamémosle preternaturales, nació sin pecado concebida, lo cual no le quita ni mérito ni libertad. Pero José nació como nosotros y no lo había yo pensado hasta el momento, hasta que Jorge habló y pues nunca piensa uno en los pecados de los santos. Pero San José era pecador como tú y como yo y sí es una responsabilidad enorme y una humildad enorme de parte de Cristo el dejarse educar por un pecador para poder llegar a ser como los hombres sin acercarse al pecado. Eso no lo había yo pensado, pero ahora por lo que dijo Jorge me ha caído el 20. Y sí me pregunto yo porque de alguna manera el tema del programa de hoy, al menos como nos lo habían avisado, era ver la Navidad desde la posición de San José y yo decía, pues lo primero que va a ver San José son dudas, es mucha desilusión, quizá desconcierto, porque el niño que María esperaba no era de él. Digo, hoy nosotros sabemos que era del Espíritu Santo, pero José no lo sabía. Y eso está fortísimo, como dicen los jóvenes, está cañón. Y sí me imagino a José diciendo, pero ¿cómo Dios pudo permitir esto? ¿Cómo María me pudo traicionar de esta manera? Claro que él pensó en injusticia, claro que humanamente hablando pensó en repudio, como era justo lo pensó en privado, pero claro que lo pensó, pero claro también que en sueños fue llamado a un amor más grande. Y este amor más grande le pedía no entender de alguna manera, sino confiar en Dios. Y quizá esto es una de las grandes virtudes de San José. San José es un hombre de verdadera confianza en Dios, porque bueno, hacía un buen plan entender lo que se dice entender, pues estaba muy difícil. Creo que José se acepta el misterio y creo que busca amar más allá de sus planes, busca su papel dentro del plan de Dios en cierto sentido, me invento las palabras, busca interpretar en su vida el teodrama, o sea, el drama de Dios, y no el egodrama, el drama de mí mismo. Es decir, sí hace un cambio de chip enorme en decir, ya no es yo mime conmigo, sino yo como instrumento de Dios. Instrumento, obviamente, para la salvación de los demás. Y en ese sentido, sí creo que José, conozco un cura que vive en Brasil, que un día me dijo, la verdad yo eso del culto de los santos no es que tenga mucha devoción a los santos, salvo a San José. ¿Qué? Sí. Y en ese sentido, sí creo que hay que presentar más la figura de José que nos ayuda a entender y a vivir mejor, no solamente el misterio de la Navidad, la encarnación y el nacimiento de Cristo, sino si le enseñó a Cristo cómo ser hombre y Cristo viene a la tierra a decirnos cómo debe de ser la relación del hombre con Dios. Pues bueno, el que le enseñó a ser hombre fue José. Y eso sí está impactante. Sí. Sí. Y como José contemplando este misterio que era el nacimiento del bebé de la Virgen María, contemplando eso, él se convierte en el amor de Dios para los otros. y él sirve, pasa su vida sirviendo a los otros. Sus sueños, sí. Nos toca mucho la manera en que José tuvo confianza en sus sueños y que siguió sus sueños sin entender toda la realidad. Es confianza, es fe. Algo que ahorita que ya le quité el micrófono a Guillermo, algo que me gustó mucho de lo que estaba diciendo Guillermo y que es siempre la imagen más típica de San José, la de la lámpara, que lo comentamos en días pasados, no como no nada más tendría que ser el protector y no nada más tendría que ser el modelo a seguir, sino que además siendo, no sé qué palabra utilizar porque si no Guillermo ya me va a empezar a responder, siendo, si me permiten decirlo así, el más humano o el de menor dignidad, tendría que inspirarles seguridad. Seguridad cuando a María, cuando está a punto de nacer Jesús, seguridad a los dos, especialmente a María, cuando tienen que huir a Egipto, seguridad a María y a Jesús, pero sobre todo otra vez más a María cuando se pierde el niño en el templo y cómo Dios se vale de la humanidad de cada uno de nosotros. Pues para dar ese extra, inclusive en nuestras dudas, como ahorita Guillermo decía que era el que más dudas tenía, que es de donde me viene la idea, pues además de esa cruz, de esa dificultad, cómo podernos sobreponer, o en el caso de San José, cómo se pudo sobreponer, se pudo abnegar, se pudo sacrificar, para pesar de ese miedo, de ese temor, de esa inseguridad, ser ese faro seguro para Jesús y para la Virgen María. Y yo creo que ya lo, eso ya lo explicó Sister Janice, en una parte de su exposición, dijo que esa palabra acatar, hace mucho que no la escuchaba, suena como cuando en un ejército te dan una orden y tienes que acatar las órdenes, como obedecerlas, pero dijo algo más hermoso, dijo que al contemplar, que es para mí como observar en silencio y profundamente, lo que ve lo hace transformarse a él, saber tanta santidad, tener a la Virgen ahí todo el tiempo, a Jesús, lo transforma a él, entonces yo creo que es la única manera en la que él pudo salir adelante, porque los tenía adelante y los contemplaba, y eso me hace pensar en que nosotros también tenemos que buscar ese momento de contemplación, me hace pensar en silencio, en tiempo de meditar, tiempo de desconectarte de todo, y solo verlos a ellos, ver lo que te inspiran, la dulzura del bebé, la amor de María, y como dejarse impregnar de eso, y la, sí se usó esas palabras, y me gustó recordarlas y pensar que en esta Navidad necesitamos ese tiempo, detenernos del ajetreo de, pues que si la cena, que si va a venir alguien de visita, que si tengo un regalo para mis hijos, que si me voy a hacer esto, que hasta que si voy a qué misa voy a ir, o que no voy a ir, como detenerse solo a contemplar el misterio, y verlo, y meditar en él en esta Navidad, es lo que me motiva a hacer después de la plática. Gracias. Y como quería yo, y yo sé que es lo que Jesús quería, es que todo el mundo se deja ser cautivado por ese amor profundo de Dios. Es el mejor regalo que uno puede tener. Sí, esta palabra es muy, muy significante, ¿no? Acatamiento. ¿Es una español vieja esta? ¿Es un español antiguo? No, es un español contemporáneo, solo que es una palabra culta que es poco utilizada, pero es un español muy correcto y muy actual. Acatar. Y la postura es muy jesuita, que venía del ejército. Sí, sí. Marina, hay que acatar órdenes. Gracias por la oportunidad de, me puse a estudiar mucho ese asunto, y fue para mí un gran, una gran reflexión. Y se lo agradecemos enormemente, Sister, porque nos ha hecho reflexionar con usted. A mí me gustaría, antes de poder retirarnos, yo todas las mañanas procuro rezar una oración a San José, la tengo en portugués, perdón que el castellano resulte un tanto raro, porque voy a estar traduciendo, pero dice, oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte y tan inmediata delante del trono de Dios, a vos confío todas mis intenciones y deseos. Ayudadme, San José, con vuestra poderosa intercesión, a obtener todas las bendiciones espirituales por intercesión de vuestro hijo adoptivo, Jesucristo nuestro Señor. De modo que al confiarme aquí en la tierra, a vuestro poder celestial, os tribute mi agradecimiento y homenaje. Y esta parte es la que más me gusta. Oh San José, yo nunca me encanso de contemplaros con Jesús adormecido en vuestros brazos. No me atrevo a aproximarme en cuanto Él reposa junto a vuestro corazón. Abrazadlo en mi nombre, besadlo por mí, besad por mí su delicado rostro, y pedidle que me devuelve ese beso cuando yo exhale mi ultimamente. San José, patrón de las almas que parten, rogad por mí. Creo que es una oración muy, muy, muy bonita, y casi diría yo tierna, y que nos permite acercarnos a José en una forma muy humana, que creo que es, como Jorge decía, lo que más nos llama la atención de José, como él también es padre de Cristo. padre de la humanidad de Cristo en cierto sentido. sí, sí, gracias, y quiero recordar o decirles que va a haber unas referencias, unos textos, lo siento que están en inglés, pero con el milagro de Google, puede traducirlos al español, va a haber unos citos. sister Janice, le queremos agradecer de corazón este tiempo, este tema que nos dio, que nos enriqueció a todos. Sin más, pues queremos agradecerles a todos su participación, y esperamos que esta Navidad sea un momento de verdadera unión familiar, donde nos podamos acercar cada vez más a ese corazón de Cristo, viéndolo como San José, viendo a Cristo y viendo a María. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.